...y cuando regrese sobre todo, puedo venir muy tranquilo porque tengo un hermoso... ...hecho artísticamente bueno, ha sido hecho por artistas, así que... ...pero nada, que sea el propio Iván quien nos hable del mismo, buenas tardes Iván. Buenas tardes Pedro, para ti, para Jari y toda la comunidad de Radio Escucha e Internauta... ...pues en efecto vamos a dar algunos elementos sobre el pasaporte tutuadeño... ...porque por lo regular en este segmento nos proyectamos al pasado... ...y una que otra ocasión nos hemos proyectado al futuro... ...pero en esta ocasión pues queremos hablar del presente, hacer historia en tu programa... ...y como lo hicimos en el segmento de Por la Mañana aquí en esta emisora... ...de dar a conocer pues esta gestión artística... ...preparada por el artista gráfico Adal Maldonado... ...el taller Abacoa que dirige mi padre Iván Collazo... ...y entonces este servidor, quienes hemos creado este documento... ...a raíz de una inquietud que surgió en el curso de Historia de Utuado... ...que realizamos en el presente año para el mes de marzo... ...en donde asistieron más de 40 personas consistentemente por unas 8 o 9 semanas... ...y con la curiosidad de que no todos eran de Utuado... ...es decir que eran personas que venían de afuera, algunos de Cagua... ...como el caso del esposo de la doctora Yolanda Morina, César... ...y otras personas que venían de Atillo o que venían de Lares... ...muchos eran Utuadeños y Utuadeñas pero algunos pues simple y sencillamente no lo eran... ...pero que por alguna u otra razón han sentido una gran identificación con nuestro pueblo... ...y entonces cuando estábamos presentándonos formalmente en la primera clase... ...una expresión de un doctor que trabaja en el Fondo del Seguro del Estado a nombre Luis... ...y él dice bueno pues yo soy de Lares pero trabajan un todo tantos años... ...y entonces en un momento dado yo le digo pues vamos a extenderte el pasaporte Utuadeño... ...como comentario mío... ...y entonces Adal Maldonado quien se encontraba en la clase y que estamos colaborando en algunos proyectos... ...pues me dice ¿por qué no hacemos un pasaporte Utuadeño? ...y es que Adal de quien mencioné esta mañana que es posiblemente el artista Utuadeño de mayor proyección internacional... ...por todas las exposiciones que ha hecho dentro y fuera de Puerto Rico... ...el oficio que ha recibido incluso de instituciones como el Harvard University... ...en un momento dado para la década del 90 creó un pasaporte... ...junto con Pedro Pietri el famoso poeta New Yorkican... ...y entonces pues ya él conocía ¿verdad? de este tipo de gestión y quiso extenderlo a Utuadeño... ...en aquella ocasión pues básicamente lo que me había señalado es que nos reuniríamos para crear el mismo... ...Utuadeño no es el primer municipio que tiene un pasaporte porque como bien sabrán... ...pues tanto Cabo Rojo, Ponce y Cagua son tres municipalidades que conozcamos... ...que cuentan con este documento pero no con la calidad artística ni con la inclusión de un manifiesto... ...que de alguna manera establece a grandes rasgos cuál es la intención política... ...en el sentido amplio de la palabra de realizar o de construir o de constituir este documento... ...en un momento dado en Cabo Rojo para 1988 el Negro Altín... ...cuando triunfa como candidato independiente pues emite un pasaporte... ...eventualmente Churumba en Ponce y entonces Willy Miranda Marín... ...yo tengo uno de los de Churumba así... ...sí, tengo uno... ...qué bien, pues me gustaría verlo para compararlo más detalladamente... ...entonces curiosamente pues son gestiones que han sido promovidas por alcalde... ...de corte más liberal, más autonomista dentro del Partido Popular... ...y con ciertas diferencias con ese partido en términos ideológicos... ...la diferencia con nuestro pasaporte es que es una gestión que no es pública... ...sino que pertenece al ámbito privado, de esta gestión cultural... ...de individuos que de alguna manera pues nos preocupamos por promover la calidad de vida... ...y la calidad intelectual en todos los sentidos de nuestro pueblo... ...así que tomando eso, ¿verdad?, como punto de partida... ...pues estuvimos en los últimos meses creando este documento... ...básicamente esto es como un acto soberano... ...como llama a Francis Necron-Montaner en uno de sus libros... ...es decir, esto es un gesto de autosuficiencia... ...para un poco afirmar y aclarar y reconocer que pues... ...nosotros como tuadeños y tuadeñas pues tenemos un valor histórico, cultural... ...un valor humano... ...y que de alguna manera pues se consigna en este pasaporte tuadeño... ...el pasaporte tiene una larga historia, Pedro... ...que era uno de los elementos que también habíamos traído por la mañana... ...porque fundamentalmente es un documento medieval... ...aunque hay referencias bíblicas al mismo... ...y sobre todo en Inglaterra y el desarrollo, ¿verdad?, del siglo XIX, XX... ...con toda esa migración que llegó hasta Europa... ...pues ha tenido su evolución hasta el día de hoy, ¿verdad?, que eso está bastante regulado... ...y entonces en el caso de Puerto Rico pues el pasaporte siempre ha sido... ...un documento en discusión precisamente por nuestra particular situación política... ...nosotros como puertorriqueños, puertorriqueñas, caribeñas y latinas... ...utilizamos el pasaporte de una nación extranjera, anglosajona, que habla en inglés... ...pero que es un poco, ¿verdad?, muestra de ese rezago que tenemos en muchos sentidos... ...sobre todo a nivel político y jurídico... ...y entonces esa casi contradicción o paradoja de utilizar un documento legal... ...que certifica que pertenecemos a un país pues que no es el nuestro... ...este... ...y entonces queríamos hacer un pasaporte que respondiera un poco más a nuestra idiosincrasia, ¿no? ...así que por eso en el manifiesto que incluimos, que yo redacté junto con la ayuda de... ...de Adán Maldonado y con sugerencias de algunas amigas, como el caso de Gisela y Maribay... ...pues entonces quisimos recoger lo que era... ...no quisiera decir la esencia porque eso trae un poco de discusión... ...pero unos rasgos bastante distintivos de lo que somos los utuadeños y las utuadeñas... ...siempre con el riesgo de excluir cosas que hay personas que hubiesen deseado que aparecieran en la misma... ...pero por lo menos pues aquí aparece una afirmación de lo que nosotros somos o podríamos ser... ...y por eso es que el manifiesto comienza diciendo notas sobre el revoluc utuadeño. Curiosamente cuando Adán hizo aquel pasaporte en el 94... ...el mismo llevó a ser ponchado por otras jurisdicciones... ...así que, ¿verdad?, exhortamos a cualquier individuo que se encuentre dentro o fuera de Puerto Rico... ...que también utilice este documento para ver si tienen la gracia de que pase por la misma travesía. Básicamente pues nos gustaría leer el manifiesto... ...pero antes de eso pues por lo menos describir a grandes rasgos cuál es el contenido de este documento... ...van a encontrar una imagen de un petróglifo taíno que dice pasaporte utuadeño. Entonces cuando lo abren es como cualquier otro pasaporte... ...comienza diciendo la mente independiente y soberana de Ottawa... ...le solicita a todas, todos a quien le aplique a permitir al ciudadano o ciudadano de Ottawa aquí nombrado... ...a pasar sin ningún atraso o impedimento... ...y en caso de necesidad darle toda la ayuda y protección bajo la ley. Así que, Pedro, ahora que tú lo portas, pues no vas a tener problema cuando salgas por la carretera 10, por la 111... ...y, ¿verdad?, cualquier otra carretera que utilices aquí en nuestra localidad. Y entonces firma del portador y no es válido hasta ser firmado. Eventualmente pues se debe colocar una foto, tal y como se hacía con el pasaporte que había diseñado en la década del 90... ...la utilización de las fotos y los pasaportes básicamente empieza a ponerse en boca en el siglo XX... ...precisamente con el adelanto de la fotografía, porque ustedes bien sabrán que, pues en el pasado... ...usted identificaba a las personas visualmente hablando a través de un dibujo o una pintura... ...los que tuviesen dinero, ¿verdad?, para pagar por ese tipo de arte o literariamente... ...pero mientras tanto la persona, pues, se reconocía a duras penas hasta que entonces llega esta técnica fotográfica... ...a dejar consignada para la posteridad, ¿verdad?, las características físicas del rostro y del cuerpo de los individuos. Así que en la segunda hoja van a encontrar que se establece la República Soberana e Indígena de Ottawa... ...¿verdad?, como este gesto soberano, un tanto político, como habíamos señalado en el sentido extenso del término... ...que afirma que, bueno, que aquí hay una persona que pertenece a Utuado... ...quisimos utilizar un lenguaje inclusivo, Pedro, bajo la premisa de que son Utuadeños y Utuadeñas... ...no solo las personas que han nacido aquí, sino que tienen alguna identificación con Utuado... ...que también es un criterio que a lo largo y lo ancho de nuestra vida cultural se ha utilizado... ...cada vez que se hacen antologías literarias, cada vez que se hacen exposiciones de arte... ...que cuando se surge la pregunta de quiénes son Utuadeños y cómo vamos a definir el término... ...pues entonces hemos sido bastante inclusivos en términos de tratar de abarcar personas que han nacido en Utuado... ...o que no han nacido en Utuado, pero que tienen algún vínculo sanguíneo o por lo menos psicológico o emocional con esta zona. Así que el pasaporte incluye o procura incluir hombres, mujeres y personas de adentro y de afuera... ...Utuado, una especie de abrazo estético, por así decirlo, en donde todos y todas queden debidamente consignados e incluidos. Así que nada, aquí aparece el tipo, el apellido, el nombre, la nacionalidad, que sería Utuadeña... ...la fecha de nacimiento, los que quieran ponerlo, el sexo, refiriéndose al género, ¿verdad? No sé si es mucho o poco, regular o de vez en cuando. El lugar de nacimiento, la fecha de expedición, que en nuestro caso pondremos la que usted tenga a mano, ¿no? Una vez tenga el pasaporte, la fecha de caducidad, que yo pondría nunca, y entonces la autoridad. De ahí entonces ustedes pasan al manifiesto, que es un texto en donde quisimos utilizar palabras en español... ...una que otra palabra en inglés o en spanglish, y entonces algo, Pedro, que me dio mucho trabajo... ...es que Adal, originalmente, cuando me surgió el proyecto, me dice, mira, Iván, escribe un manifiesto... ...para que aparezca en lenguaje taíno, y entonces eso sí que fue un verdadero reto, pues está arriba... ...porque entonces yo tenía que buscar en algún diccionario taíno todas aquellas palabras que traducidas al español... ...yo pudiera como que de alguna manera concertar algo que hiciera, que fuese coherente. Y entonces ahí estuvimos un buen rato, así que el texto pues responde a una especie de collage lingüístico... ...en términos de que hay palabras en distintos idiomas, un poco para recoger, ¿verdad?, la diversidad que nos define. Muchos de estos poetas en Nueva York tenían una frase que decía, imagination is a sovereign nation, ¿verdad?, que la imaginación es una mente soberana. Así que básicamente la idea del pasaporte, aunque puede sonar un tanto extraña, básicamente a lo que apunta es precisamente... ...a que nuestra libertad pues radica en nuestra propia mente y que es nuestra responsabilidad afirmar esa independencia mental, por así decirlo. Y entonces el pasaporte pues básicamente es una extensión o un documento que un poco valida eso. Así que, Pedro, si tú me lo permites, pues yo voy a leer el manifiesto. No, eso te iba precisamente a comentar que este manifiesto, con el subtítulo Notas sobre el Revolu Utuadeño... ...me parece muy original, muy bien hilvanado, con unas ideas que recogen en un lenguaje con toque humorístico, pero que a la vez va preciso y directo... ...y no voy a usar la palabra porque también tengo conflictos con ella, esencia. Esencia, claro. Si no, eso yo lo aprendí de un curso con la doctora Madeline Román. ¿Me lo imagines? Ella, ella, sí, ella, eso nos tenía al palo con la esencia, nos decía, las esencias no existen. Bueno, pero esa es otra historia. Pero no la esencia, pero sí con lo que es, de cierto modo, de esa manera tan original, Iván, que has tenido aquí, de expresar lo que es Utuado y lo que es ser Utuadeño o Utuadeña. Así que, adelante, adelante. Quiero, ¿verdad?, antes de leerlo, pues decir que sí fue para mí una gran responsabilidad, porque yo tampoco creo en las esencias, pero me acuerdo un ejercicio que yo realicé con un antropóloga cultural de nombre Maite Mulero, que marcó mi vida universitaria e intelectual, y ella nos pide un ensayo que describieramos la vida en un día de un puertorriqueño. Y yo le establecí en el ensayo, mire, yo no sé si eso sea posible, yo voy a hacer el ejercicio y voy a cumplir, ¿verdad?, con los requisitos de este ejercicio, pero no creo, ¿verdad?, que eso sea tan fácil, si es que es posible. Y entonces, un poco recordando, ¿verdad?, aquella respuesta que le di en aquel entonces, que traté de hacer este manifiesto. Aparte de quedar, también me había puesto el pie forzado de que íbamos a hacer esta afirmación, pero que no podía ser muy solemne, sino que tuviese toques de humor, y para los que se dedican a la escritura, saben cuán difícil es escribir con humor. Porque a veces lo que, ¿verdad?, me causa risa a mí, pues no le causa risa a otra persona, al contrario, digamos, al llanto, que uno puede provocar eso de forma un poco más unánime. Así que, básicamente, como les señalo, el manifiesto responde a nuestra condición de seres híbridos, culturalmente hablando, es decir, de utuadeños y utuadeñas que viven dentro y fuera de utuado, los de la banda acá, como dicen algunos, y los de la banda allá, precisamente por la migración forzosa que se ha promovido en Puerto Rico por diversas razones, así que también un poco para hacerle justicia, justicia poética en este caso para utuadeños que viven afuera y que muchas veces nos olvidamos de los mismos. Y entonces, naturalmente, a nuestro legado taíno, y entonces, bueno, ya lo escucharán, manifiesto, notas sobre el revolú utuadeño. Nosotros, nosotras, la república soberana e indígena de Ottawa, proclamamos nuestra mente soberana. Nosotros excluimos las exclusiones, somos del mundo entero y el mundo entero somos nosotros. La cosa nostra se nutre de Arecibo e Irlanda, pero siempre fuimos españoles, africanos y taínos. Somos una nación en tránsito entre Mameyes y Vineland, pasando por Caonillas, Chicago, Hartford y Cahuana, desde Judea hasta el Bronx. Recorremos América y otros puntos cardinales para siempre regresar. La república es un punto de partida hacia el universo. Ottawa es un paréntesis en la eternidad, con primos, tías, panas, bodegas, ríos y viandas con bacalao. Ottawa es nuestra casa. Nuestro idioma oficial es un sancocho de español, inglés, spanglish, taíno, yoruba y ibareño. Nuestra política consiste en solidaridad, compasión, cooperación, ser chévere, el perdón, hard work y relajo. Contra la injusticia, nuestro padre Warionex nos infunde valor, rebeldía y coraje. Estamos orgullosos de la historia milenaria que se oculta en los batalles. Somos el primer pueblo en las entrañas. Siempre hemos sido piratas. Vendemos pitorros, limbers, café, pasteles, plátanos, bolitas. Apostamos a las picas y a los gallos. Cantamos décimas, togamos cuatro, hacemos rimas. Nuestros gladiadores llevan el nombre de montañeses. Los otuadeños somos los New Yorkians, Jersey Rickans, Tex Rickans y otros Rickans, porque somos los de aquí y los de allá. Venimos del mundo entero. Los terrícolas interesados en pertenecer a nuestra nación solo tienen que expandir su identidad y repetir es decir, otuao, valiente pueblo, que el gran espíritu bueno esté contigo. Oye mi corazón hermano, yo soy tu sangre, oye mi corazón guerrero, yo soy tu hijo, yo no soy invasor. Bienvenido a casa. ¡Huepa! Pues vamos a una pausa final y de inmediato a la sección con la que cerramos Ventanal Poético. Es Navidad y para convertir los sueños en realidad, la farmacia San Miguel armoniza tu hogar con la fina línea de fragancias Times.